¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Vamos joder tío! ¡Que es el puto de Adelian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la dirección! ¡¿Dónde viene jugando?! ¡Vamos! 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 Es un trabajo malo, pero debe ser hecho. Y mientras que nos luchemos, la humanidad va a sobrevivir. ¿Puedo poner arma? Pues, me metió el turbo y... Le damos, le damos al primero. Si no salta ni tiran... ¿No? ¡Lo cinco! Ah, cerca de aquí la guerra. ¡No! 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 ¡No. ¿Qué? No, tu me fue que hubiera tirado uno. Eeeh, tiene bastante alto el gá. ¿Qué? 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 ¿Ese es lo que han hecho? Seguimos que dejo un golpe. Lo hizo tan lento. Qué malo. Un besito en el yo-yo, por tu te ha deis. Te he ganado, tío. Te he ganado, tío.